De tanta carne, si más te cae, lluvia un oír, se queda en si así no se pueda. Lo que está afuera es el final, y yo no por ti, tú no por mí por dentro, te ruso yo no por sí, lo que está afuera es el final, y yo no te cae, lo que está afuera es el final. y después somos despiertos pa' cuando llegue a la mitad y me alegría de todo lo cierto su amor entero siempre llega sea libre sea libre sea libre Y guiándome Se queda en el cielo Se cuelga Lo que está afuera Es el final Tú no por ti Tú no por ti No me giramos Y sus amores Te espes Me agonó Y en la vida Te le dirán Todo el cielo Su amor en ti Lo siempre llegará Que se estampó Te despierto Por cuando llega Y la mitad Que le dirán Todo lo cierto Su amor entero siempre vivía No, no, no No, no, no No, no